Hola, say hola Dominique. Hola camaroso, hola. Digan hola. Salimos a dar una vuelta por acá. Fuimos a un partido de fútbol y nos agarró el agua, así que pasamos por un lugar también muy bonito que quise compartirles. Es el centro de la ciudad de Edmonton y les dejo el video completo. Espero que lo disfruten y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.